Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Bueno, y feliz año nuevo, feliz año nuevo porque este es mi primer vídeo extra del año y además coincide que es día 1. Así que bueno, feliz año nuevo, espero que lo hayáis celebrado con vuestra familia y que lo hayáis pasado genial, que se cumplan todos vuestros deseos para este año. Así que bueno, y una vez dicho esto, paso al tema que nos ocupa hoy. Hoy tenemos un vídeo extra y como ya os dije en el vídeo de los pendientes de corazón, que lo dejaré por aquí si no lo habéis visto, tenía pensado haceros los pendientes de corazón, pero esta vez de origami. Espero que se vean bien, que se vean los chulísimos que se quedan. La verdad es que esta idea la había visto por Pinterest bastante y me llamaba mucho la atención. Lo único que me tiraba un poco a la hora de hacerlo es que yo soy bastante torpe a la hora de doblar los papeles y así, pero bueno, con un poco de práctica le estoy cogiendo el costillo a esto del origami, ¿vale? Y le estoy cogiendo el puntillo y más desde que he descubierto que se pueden hacer unos pendientes, se puede hacer lo que quieras con ellos. Me gusta mucho cómo se queda lo que es el usar el origami para pendientes, anillos, collares, pulseras. Me parece que se queda muy chulo y que se queda muy original. Así que bueno, lo único que me tiraba a patlar era lo de siempre que leía en algún blog o algo cómo hacerlo, era como tienes que ponerle barniz y eso me tiraba un poco como para patlar. Porque si decía, ¿para qué voy a comprar una super lata de barniz? Vamos, no sé si la vendrán pequeñitas, pero una lata de barniz y si luego no me gusta lo voy a poner todo perdido porque yo soy bastante patosa para eso. Pero bueno, he intentado buscarle una alternativa que no sé si será la mejor alternativa del mundo o no, pero bueno, yo le he puesto cola blanca, ¿vale? Le he puesto cola blanca y la verdad es que da buen resultado. Así que yo os enseño cómo yo lo voy a hacer, os voy a enseñar el proceso. Y hablando del proceso, os digo que yo he usado, me vais a ver en el vídeo hacer un corazón grande porque la verdad, el que hago en el vídeo, el papel tiene que ser totalmente cuadrado, eso en todo, ¿vale? Pero el que yo uso es de 9x9 centímetros, ¿vale? Y luego el que he usado por los corazones es de 3x3 centímetros. Pero hacer el corazón tan pequeño creía que no se iba a ver bien los dobleces. Entonces he preferido hacerlo más grande y que luego vosotros con paciencia ya lo apliquéis al papelito más pequeño, ¿vale? Pero lo importante es que veáis cómo se hace. Así que, bueno, no me quiero enrollar tampoco más porque ya veis cómo se queda, que se queda muy chulo. También deciros que si no le queréis poner pendiente de botón, le podéis poner uno de esos así colganderos que ya hemos usado en otro momento. Lo que pasa es que a mí me apetecían uno de estos pegaditos a la oreja, ¿vale? Así que ya está, os voy a dejar con lo que necesitáis para hacer estos pendientes de corazón y con el paso a paso. Bueno, para hacer estos pendientes de corazón yo he usado Posit de 9x9. He usado uno, que es el que me vais usar en el vídeo, y luego para los corazones le he cortado 3x3 centímetros, ¿vale? Pero si tenéis papel para hacer papiroflex y algo origami, mucho mejor. Unas tijeras, una regla para además de aplastar el papel y que se queden bien los dobleces. También he usado dos ganchitos de botón de pendiente. No sé exactamente cómo se llaman estas cositas, ¿vale? Y dos tuercas para cerrar el pendiente después. He usado una pistola de silicona para pegar el ganchito al pendiente. Y después para encolarlo, como he dicho en la presentación, he usado esta cola junto con un pincel y lo he dejado apoyado en un cartoncito recubierto de papel film, ¿vale? De papel transparente, para que no se quede pegado. También los podéis dejar colgaditos o lo que sea, ¿vale? Así que esto es lo que necesitáis. Y ya os dejo con el pincel. Bueno, vamos a empezar. Como veis, yo os lo voy a enseñar cómo se hace en este posi, que es más grande que el que yo utilizo para los pendientes, ¿vale? Los pendientes, os voy a decir ahora, este cuadrado mide 3x3 centímetros, ¿vale? Y este, el posi, es 9x9, ¿vale? Es 3 veces más de lo que mide el que vamos a usar para hacer el corazoncito pequeño. Pero es que enseñaroslo con el corazoncito pequeño va a ser muy complicado, ¿vale? Yo ya, como veis, tengo uno hecho. Ahora después haré este también, ¿vale? Así que, bueno, voy a enseñaros cómo se hace el corazon en papel aquí y con este más grande. Y después vosotros pues lo hacéis con... Practicáis primero con el grande y después con mucha paciencia, porque hay que tener mucha paciencia, pues lo hacéis con el pequeño. Porque ya os digo que es mucha paciencia lo que hay que tener para hacerlo con un cuadrado, pues, como veis, 3 veces más pequeño que con el que lo vamos a ver hacer, ¿vale? Así que, bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser doblar el posi por la mitad. Lo podéis hacer del tamaño que queráis, ¿vale? Siempre que sea cuadrado, totalmente cuadrado, ¿vale? Ahí. Yo me ayudo con una regla para que los dobleces queden bien marcados. A mí al menos me gustan los dobleces bien marcados. Ya os digo yo que no soy una experta en origami ni en papiroflexia, ¿vale? Pero bueno, y ahora lo vamos a doblar, una vez lo hemos doblado así, ¿vale? Lo abrimos, lo giramos y lo doblamos así, ¿vale? También por la mitad. Espero explicarme bien para que todos lo entendáis, porque esto es bastante más difícil. Como yo digo, yo me ayudo con esta regla. Hay gente que se ayuda con un taco de madera, con lo que sea. Bueno, y una vez lo tenemos así, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser llevar este lado hasta la mitad. Aquí. Espero de verdad que se esté viendo bien. Eso es. Ahí, hasta el doblez que hicimos por la mitad. Hay que intentar serlo lo más preciso posible, ¿vale? Tampoco no hay que matarse si no sale perfecto. Porque esto también es con práctica, ¿vale? Ahí. Y ahora, una vez lo tenemos así, lo vamos a girar. Le damos la vuelta y llevamos esta esquina hasta el centro. Ahí. ¿Vale? Y como siempre, yo paso mi reglita, porque soy así de... De así, no sé. Y este también lo vamos a llevar hasta el centro. De verdad, intentad que los dobles se os salgan los más limpios posibles. Pero si no es así, tampoco no os castigáis por ello ni nada. Esto es más que nada con la práctica. Ya estaréis viendo que los míos tampoco no son demasiado limpios. Porque estoy aprendiendo, pero quería enseñaros esto porque me parece que se queda muy guay. Bueno. Una vez lo tenemos así, ¿vale? Lo tenemos que tener así. Lo que vamos a hacer va a ser darle la vuelta. Y aquí se nos tiene que quedar como una esquinita, ¿veis? Aquí. Y ahora, esta esquinita que tiene aquí el doblez. ¿Veis? Que podemos meter el dedo. Lo que vamos a hacer va a ser llevar esta esquina hasta aquí. Ahí. Así. ¿Vale? Y doblamos bien. Así. ¿Veis? Y una vez lo tenemos así, le vamos a dar la vuelta. Aquí. ¿Vale? Así. Y vamos a abrir esta pestañita un poco y la vamos a doblar formando así. ¿Vale? Es que no sé cómo explicarme. Formando como un triangulito. ¿Vale? Y le vamos a dar su... Así, para que se quede ahí bien. Y esta que tenemos aquí también. ¿Vale? Ahora, una vez lo tenemos así, mira, por el otro lado ya lo tenemos así, que es donde se nos está formando el corazón. ¿Vale? Pero le damos la vuelta. Y una vez lo tenemos así, que nos queda aquí como un lacito, este cuadradito que nos queda aquí pequeño lo vamos a doblar. Ahí. Y en este lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Así. ¿Vale? Una vez lo tenemos así, vamos a hacer un pequeño dobladito aquí en esta esquina para que no se nos quede puntiaguda, sino que doblamos un poco la esquina. Así. ¿Vale? Y este también. Así. Un poco... Esto no tiene medida exacta, sino pues más o menos como nos guste. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? Y ahora hacemos lo siguiente. Vamos a doblar esta pestañita que tenemos aquí, la doblamos justo por donde tenemos este bordecito. Ahí. ¿Vale? La vamos a doblar así. Intentamos que nos coincida con el de abajo para que no nos sobresalga. Ahí. Así. Y este hacemos lo mismo con el otro lado. ¿Vale? Doblamos. Que no nos sobresalga. Ahí. ¿Vale? Y ahora ya el último paso sería doblar esta pestañita aquí. ¿Vale? Esto llevarlo hacia el centro. Y en este lado hacemos exactamente lo mismo. Lo llevamos hacia el centro. Y ya. Ahora le daríamos la vuelta y tendríamos nuestro corazón. ¿Vale? Ahí tenemos el grande y aquí uno pequeñito que es el que vamos a usar para los pendientes. Os recuerdo que este está hecho con una hoja de 9x9 cm. Y este con una de 3x3. ¿Vale? Voy a ir a hacer el otro corazoncito con este papel. Lo mismo. Es exactamente lo mismo que hemos hecho. Pero solo que con un papel más pequeño y más paciencia. ¿Vale? Así que voy a ir a hacerlo. Y en cuanto que venga os digo cómo seguimos. Bueno, como veis ya los tengo hechos. ¿Vale? Se me ha quedado un poquillo ahí. Pero bueno. Creo que me va a servir. Ahora lo que voy a hacer es con un poco de silicona caliente le voy a pegar detrás un pendiente, un broche de botón. ¿Vale? Así que bueno, voy a pegárselo y en cuanto que se lo pegue vuelvo y os cuento qué es lo que vamos a hacer. Bueno, como veis ya le he puesto el botoncito este aquí de atrás. ¿Veis? Se lo he pegado con un poquito de silicona. Y ahora vamos a pasar a encolarla. Para que se quede el papel durito. ¿Vale? Y así no se nos rompa. Lo que voy a hacer va a ser con un pincel y una poquita de cola voy a ir dándole por todos lados. Intentad que se quede bien la cola por los recovequitos, por todo. ¿Vale? Y por la parte de atrás también. ¿Vale? Que no se olvide darle por la parte de atrás con la cola. Porque luego la cola se va a quedar transparente y no nos va a afectar en nada. Pero va a hacer que gane en dureza. Yo solo le voy a dar una capa. Pero si vosotros le queréis dar más capas, pues lo que queráis. ¿Vale? Intentad que tampoco no se os quede muchos pegotes de cola. Pero bueno, que quede todo cubierto. Que se queden todas las dobleces bien hechitas, todo. ¿Vale? Y ya, en cuanto que esté seco, yo lo voy a apoyar, como habéis visto, en un... He puesto un papel con... A ver si puedo... Un papel con plástico. Con plástico film. Del que se usa para las cocinas, ¿Vale? Y ahí lo voy a apoyar. Ya está. Hasta que se seque. Voy a intentar que no... Que todos los pliegues y todo se queden bien hechos. Porque se va a quedar duro. Recordad que se va a quedar durito. Esto lo podemos hacer con cualquier figura que... Que hagamos de papiroflexia, cualquier cosa. Para que se quede duro. Y así podemos hacernos anillos y cosas así, ¿Vale? Este, como solamente lo he hecho de práctica, para enseñar un poco, no le voy a poner cola. Pero bueno, si lo quisierais, también le podéis poner aquí un ganchito. Y por ejemplo, puede hacer un colgantito o algo, ¿Vale? Bueno, voy a esperar que se seque. Y en cuanto que se seque, yo lo voy a dejar secar al menos 12 horas. ¿Vale? Para que esté bien seco. Y en cuanto que se seque, pues vengo y os lo enseño. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, no es nada complicado de hacer. Simplemente hay que echarle un poco de paciencia, ¿Vale? Y dejarlo secar bien. Y ya está. Como siempre, deciros que si os ha gustado el vídeo, pues espero que lo deis más de arriba, que os suscribáis. Y también deciros que en la cajita de información, muchas me preguntáis que dónde me podéis mandar las fotos de los proyectos míos que hacéis. De los amigurumis, de las pulseritas y cosas así. Y yo siempre os contesto lo mismo, ¿Vale? En la cajita de información tenéis tanto mi correo como Instagram. Que bueno, mi Instagram también os aparece por pantalla. ¿Vale? Y si queréis escribirme lo que queráis y enseñarme las fotos que queráis, pues lo podéis hacer tanto por mi correo como por Instagram. ¿Vale? Así que bueno, ya sin más me despido y nos vemos el jueves en un nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!